Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos luego de varios rumores se confirmó finalmente la Fórmula 1 cancela la versión 2023 del Gran Premio Mila Romaña que se iba a disputar este fin de semana en la ciudad Imola en el circuito en Sudino Ferrari y bueno, como sabemos la decisión fue tomada precisamente junto con las autoridades locales por no poder garantizar la celebración del evento con la medida de seguridad que se necesitan y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la Fórmula 1 adelantó la reunión prevista junto con los entes locales entre los que se incluía el presidente del ACI, o sea el Automóvil Club de Italia el presidente regional de Mila Romaña y el alcalde de la ciudad, así como el promotor del Gran Premio y con la supervisión del presidente de la Federación Internacional del Automovilismo, o sea Mohamed Benzulayen y bueno, en dicha reunión se decidió no seguir adelante con la celebración de esta versión 2023 el Gran Premio Mila Romaña, programado para este fin de semana entre los días 19 y 21 de mayo debido a las complicaciones generadas por las lluvias caídas en los recientes días y la previsión de más lluvias durante el resto de la actual semana y bueno la comunidad de la Fórmula 1 quiere enviar sus pensamientos a las personas y comunidades afectadas por los recientes eventos de la región de Mila Romaña también queremos rendir homenaje a la labor de los servicios de emergencia que están haciendo todo lo posible para ayudar a los necesitados hemos tomado la decisión de no continuar con el fin de semana del Gran Premio de Imola eso es lo que decía el comunicado de la Fórmula 1 y bueno, con esto se concluyó la decisión se ha tomado porque no es posible realizar el evento de manera segura para los aficionados, equipos y personal es lo correcto y responsable ante la situación que atraviesa los pueblos y ciudades de la región no sería correcto ejercer más presión sobre las autoridades locales y los servicios de emergencia en este momento difícil bueno, y esto afirmó el CEO de la categoría reina del automóvilismo internacional el italiano Stefano Domenicali es una gran tragedia ver lo que ha sucedido en Imola y Emilia Romaña la ciudad y la región en la que crecí mis pensamientos y oraciones están con las víctimas de las inundaciones y las familias y comunidades afectadas quiero expresar mi gratitud y admiración por los increíbles servicios de emergencia que trabajan incansablemente para ayudar a quienes necesitan ayuda y aliviar la situación son héroes y toda Italia está orgullosa de ellos la decisión que se ha tomado es la correcta para todos para todos en las comunidades locales y las familias de la Fórmula 1 ya que debemos garantizar la seguridad y no crear una carga adicional para las autoridades mientras lidian con esta terrible situación bueno, más escueto fue también el mandamás de la FIA Osea Benzulaye mis pensamientos y los de toda la familia FIA están con los afectados por la terrible situación en la región de Emilia Romaña la seguridad de todos los involucrados y los esfuerzos de recuperación son la máxima prioridad en este momento bueno, como sabemos la Fórmula 1 habló acerca de cancelación y no de posponer este evento consciente del gran problema del calendario que tiene hoy en día el Gran Circo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao